Las necesidades electorales logran convertir a los antiguos enemigos en amigos íntimos. Y pasó todo lo contrario. Hoy Uribe y Pastrana están así, pero antes se atacaron sin piedad. A los grupos violentos solo se les puede frenar cuando el Estado ejerce autoridad y les demuestra que es capaz de derrotarlos. Uribe está vinculado con paramilitares. Yo lo he denunciado. Las necesidades electorales también llevan a ser enemigos a los que juraron llegar aliados a la primera vuelta. Ayer se veían juntitos. Después de la consulta el ganador se mostró feliz, pero sin su socio. Y el perdedor hizo reclamos porque lo dejaron solo. El candidato nos incumplió la cita el 14 de marzo a la cual nos convocó. Y solo al final del día 16 se comunicó cuando ya estaban tomadas las decisiones claves para la nueva etapa electoral. Gustavo Petro nos aplicó lo que tanto rechazamos, la exclusión. Las necesidades electorales también dan para tomarse fotos con quienes uno nunca se hubiera imaginado. René Guarín, el personaje que está en la mitad de la ultraderecha de Alejandro Ordóñez e Iván Duque, es el hermano de una empleada de la cafetería del Palacio de Justicia, Cristina, que estaba en el lugar cuando el M-19 ejecutó la toma en el año 85. Ella desapareció después de la retoma militar del edificio. René Guarín reclamó durante más de 30 años el cuerpo de su hermana y responsabilizó a las fuerzas militares y concretamente al coronel Alfonso Plazas Vega de esta y otras graves violaciones de derechos humanos. Plazas se presentó como candidato del partido de Duque y de su aliado Ordóñez al Congreso. Y Guarín hoy se ve muy cómodo con ellos. Él dice que es una muestra del posconflicto. Ojalá sus compañeros de fotografía pensarán lo mismo.